Mañana se inicia a las 12 horas del acto inaugural, donde vendrá la autoridad a nivel de esta institución, como así también a nivel nacional. Y bueno, posteriormente habrá un panel sobre la importancia de la agricultura familiar en el desarrollo nacional. Y luego ya comenzamos con las mesas de trabajo, con la primera que tiene que ver con la visibilización curricular de la agricultura familiar en las universidades nacionales y en el sistema educativo en general. El día viernes el eje va a estar dado en las mesas de trabajo, fundamentalmente lo que es legislación, la futura legislación de agricultura familiar y algunas normativas vinculadas sobre todo a la segunda mesa que tiene que ver con la comercialización. Y el tercer aspecto tiene que ver con la agricultura familiar y la sustentabilidad, donde ahí se trabajará todo el tema de los sistemas agroecológicos. ¿Está confirmada la participación del ministro Casamiquela? El ministro vendrá para el segundo día, el día 9, viernes 9, asistirá para también presenciar algunas de las mesas de trabajo y luego posteriormente hacer el cierre al evento. ¿Aproximadamente cuántos expositores estarán participando de las distintas mesas? Bueno, en realidad la inscripción ha superado ya las 500 personas, sin contar, sobre todo, básicamente técnicos de distintas instituciones públicas, y sin contar los estudiantes que aproximadamente van a superar los 200.